Noble y bélico a ti, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo su color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Te mucha suerte también en el Málaga, que ya es tu Málaga también, como el de Juanito, ¿no? Ya era un poco de Málaga nuestro cuando estaba Juanito con nosotros, porque nos enseñó a saber que había un segundo equipo para todos, que era el Málaga, que ahora en mi caso es el primero. Mira, la televisión de la Axarquía, mándale un saludo, hombre. Pues nada, un saludo muy afectuoso a todos los televidentes y nada, que seguro que no vamos a ver durante mucho tiempo en esta televisión y en Málaga. Gracias. Ahora que sí. Hasta luego. No vaya a matar, ¿eh? Nunca te siguen en el corazón, todo en mi corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles, llevan siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, va a cruzar en Buenadín, defendiendo su corazón, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, noble y velito a la linda, no hay miedo. ¿Lo cree? Todos creemos que sí, ¿no? Él tenía vocación, era muy madridista, la verdad que era su ilusión. Lo digo por el genio y la figura, ¿no? Bueno, en la vida, pero que duda cabe, que ese era uno de sus objetivos, sin duda. Muchísimas gracias, don Emilio. Encantado. ¿Pues vas a bajar plano? Bueno, lo han visto ustedes más joven, pero eso no significa que sea ahora mismo más viejo. Se está repitiendo año por año y siempre hay gente, este es mejor que nadie, al otro año otro es mejor y eso es muy difícil de saber, porque de todas formas, si estas clases de futbolistas no hubieran jugado en el Madrid o en el Barcelona, por lo mejor no hubieran sido grandes futbolistas. Ahí lo tienen ustedes, con una Copa de Europa, el gran Juan José, viva el Cádiz y viva el Real Madrid. ¿Azarquía? Azarquía, de ahí es donde vive Fernando Hierro. Un saludo para Zarquía.